hola gracias por conectarte a nuestro canal cursor bienvenido al unboxing de el barrio master kit en cursor nuestra misión es ser el socio de propiedad de nuestros clientes llevándole los mejores productos y es por eso que hoy te invitamos a que veas el unboxing de nuestro barrio master kit que contiene materiales de impresión de la línea barrio time el barrio master kit está diseñado para usuarios nuevos de silicones por adición usuarios que quieran probar los materiales cursor y para expertos que desean adquirir los accesorios que incluyen veamos qué contiene para empezar te puedo decir que tiene en un práctico portafolio de plástico multiusos veamos cosa por cosa cuenta con un juego de silicón pesado tipo masilla maleable base y catalizador contiene un cartucho de 50 mililitros de silicón ligero light flow contiene un cartucho de 50 mililitros de silicón por adición transparente memosil 2 contiene un cartucho del barrio time by silicón por adición para registro de 50 mililitros contiene 5 puntas mezcladoras amarillas para silicón fluido y 10 puntas mezcladoras verdes para los silicones memosil 2 y el barrio bite todos estos para ser utilizados en sistema uno a uno con las pistolas universales dosificadoras ahora permíteme hablarte de los beneficios clínicos de usar el sistema barrio time en tu práctica diaria 1 tiene una alta hidrofilicidad que nos permite tomar impresiones espectacularmente precisas en surcos húmedos 2 está demostrada su gran exactitud en la reproducción de detalles que pueden ser hasta de 20 micras 3 tiene una excelente estabilidad dimensional para restauraciones protésicas perfectamente ajustadas 4 cuenta con una dureza óptima short a en el silicón ligero y en el pesado que evita el desgarro y elimina la distorsión 5 tiene una recuperación elástica después de la deformación de hasta un 99.7 por ciento y 6 y lo más importante la característica que le da nombre a este producto un tiempo de trabajo variable que puede ir desde un minuto a 2.5 minutos o sea dos minutos y medio con siempre un tiempo de vulcanizado o un tiempo en boca corto de 2.5 minutos lo que nos permite usarlo en una gran variedad de técnicas de impresión ya que el proceso de vulcanizado empieza cuando se alcanza la temperatura bucal de 37 grados tenemos un programa de educación continua de toma de impresiones que se llama barrio master en la descripción del vídeo encontrarás un link convierte en un experto ahora hablemos debemos ir dos con él podrás hacer guías de silicón transparente en la técnica de estampado de huello cruzal o inyección de resinas fluidas para diseños de sonrisa y muchas otras aplicaciones más el material de registro de mordida barrio time bite tiene una consistencia ligera y cremosa con una dureza short alta y tiempo corto del trabajo tan solo 30 segundos esto previene cambios inestables al momento de montar en el articulador y gracias a su baja tixotropía no fluye en espacios interproximales y nos permite retirarlo fácilmente de boca por si eso fuera poco el kit incluye dos porta impresiones de acero perforadas tamaño mediano y un puticotter o recortador de silicón este material es indispensable para la técnica de dos pasos ya que nos permite hacer canales de flujo en la primera impresión para que la rectificación o el material fluido pueda penetrar y obtengamos impresiones perfectas por todo esto barrio time es el mejor sistema de impresión que hay en el mercado no pierdas la oportunidad de adquirirlo contacta a tu asesor cursor de confianza si te gustó este vídeo no olvides darle like y compártelo síguenos en nuestras redes sociales ulcer méxico y en nuestro canal de cursos en latinoamérica busca la lista de reproducción de materiales para toma de impresión donde podrás ver una serie de información relacionada con este producto para enterarte de nuestros próximos eventos entra al portal pulso mx y en la sección de newsletter regístrate hasta la próxima